El resumen y el repaso de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. Ahí está, desde las cero de mañana, señores, a prepararse, hagan lo que tengan que hacer ahora porque mañana ya rige la restricción a la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica, todo el país. Es así. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las cero horas, como decía Sernán, hasta el domingo 30 de mayo, inclusive. Nueve días, claro, hay feriados en el medio, pero bueno, lo mismo. La suspensión de actividades, quedan suspendidas actividades sociales, económicas, educativas. Aquí Córdoba tiene un capítulo especial con las clases que se querían mantener, pero no van a ser ni siquiera virtuales. Religiosas, deportivas y en forma presencial. Comercios esenciales, están habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y también para llevar exclusivamente todo esto. Atención. Bueno, de 6 de la mañana a 18 horas se podrá circular en las cercanías del domicilio entre ese horario que señalábamos o por razones especialmente autorizadas que tendrás que tramitarlas a través de la aplicación Cuidar. De 6 a 18, entonces, en cercanía o si no, con una autorización específica para moverse. Bien, hay que dejar en claro una situación. Consultábamos esta mañana a Casa Rosada, a Buenos Aires, sobre el decreto. El decreto. El decreto.